Mucha gente. ¿Y por qué quieres ser presidente tú? Por eso, para que la gente coma tres veces al día. Mucha gente. ¿Y por qué quieres ser presidente tú? Por eso, para que la gente coma tres veces al día. Para que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Para ser una gran asamblea del pueblo, un poder constituyente, que discuta una reforma profunda a la Constitución del 17 o haga otra Constitución y la ponga a consulta al pueblo. Porque hay que hacer muchas reformas y si vamos una por una y que si tenemos los dos tercios y que no, 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 y que la corte haciendo canalladas, hay que hacer otro poder judicial. Yo creo que por ahí debemos ir. Entonces, eso es fundamental de resolver. Hay que hacer otro poder judicial. ¿Y cómo? Pues con un poder constituyente que haga reformas dentro de ellos, de otro poder judicial, yo estoy de acuerdo que el pueblo lo vote. ¿Para ti eso es lo central, una nueva Constitución? Para mí lo central es lo que ya... Sí, una reforma a la Constitución para echar atrás las reformas neoliberales que siguen vivas. Todas. Pero todas las que siguen vivas. De un plumazo, nada de que una por una. Pues primero tienes que apostar a tener dos tercios y luego irte una por una. Supongamos que no se puede. ¿Hay otra forma de controlar la corrupción? No, no. Si hay impunidad, no hay. Si tú puedes robar impunemente, la otra es que tengas principios, que tengas una moral y una ética muy sólida, que tengas una visión muy clara de proyecto. No, bueno, en un sistema como el nuestro, donde el Dios que domina es el dinero, pues la gente hace cualquier cosa por tener dinero. Y resulta que en una persona que me está ayudando, el tipo la quiso matar, le dio tres puñaladas, una cerca al corazón, la dejó tirada con un mazazo en la cabeza. Y el tipo está impune porque la corrupción y el desparpajo. Bueno, esas historias se repiten todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es desesperante que no haya manera de... Y la otra. No es responsabilidad del Estado meterse allí. No solo el Estado, porque la violencia empieza desde casa. Sí. En las formas de... Pues sí, pero... Desde casa y justificado y legitimado y una serie de cosas. No, es para arriba y para abajo, también de abajo hacia arriba. Pero te voy al otro lado. Es una violencia monstruosa que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo. Es institucional, es social, es política, es pública. Y yo, que me acusan de misógino, que me acusan de oponerme a la 3 de 3, en los mítines lo planteo. Y es durísimo toda la resistencia. Porque me dicen, Gerardo, estás de atar. ¿Cómo quieres el relevo del compañero presidente? Y planteas esas cosas en un mítin público. Nuestro pueblo es muy conservador. Y yo les digo, pues, que se le quite lo conservador. Discutamos el tema. Así es. Discutamos el tema porque no puede haber igualdad entre mujeres y hombres si no comprendemos el nivel de opresión, de atropello, de abuso terrible que hay hacia las mujeres. Guarderías y escuelas. Gerardo Fernández Noroña, bienvenido a Largo Aliento. Muchas gracias, Sabina. Gerardo, eres un gran orador. Tienes una voz de largo aliento. Sin embargo, te pido que esto sea una conversación. Porque si es un monólogo, se va a parecer demasiado a otras entrevistas que has dado, donde te expones lo que piensas y no te interrumpen. ¿Te parece bien? Pues sí, si no, no, o sea, pues tú, tú ahí me paras, si agarro un monte. Me parece bien. ¿Quieres ser presidente de México? ¿Por qué tú? Sí. Fíjate, estaba pensando ahorita en esta majadera mansión de Miguel Alemán, de los más corruptos presidentes que ha tenido el país, esta, donde estamos ahorita. Sí, sí, sí. Dice la gente, el compañero presidente López Obrador, no le dicen así, yo le digo así, decidió vivir en un palacio, no tienen vergüenza, viene en un rinconcito, ya se ve, ya se publicará en su momento. Y aquí es un conjunto de mansiones, esta la más ostentosa, pero a cual más incluidas las cabañas del Cabeza Hueca de Vicente Fox. Es una majadería cuando en nuestro país la gente no come tres veces al día, mucha gente. ¿Y por qué quieres ser presidente tú? Para que la gente coma tres veces al día. ¿Para qué la gente? Para que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, para hacer una gran asamblea del pueblo, un poder constituyente que discuta una reforma profunda a la constitución del 17 o haga otra constitución y la ponga a consulta al pueblo. Porque hay que hacer muchas reformas y si vamos una por una y que si tenemos los dos tercios y que no, 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 y que la corte haciendo canalladas, hay que hacer otro poder judicial. Yo creo que por ahí debemos ir. Vamos aterrizando. O sea, no es un asunto de ambición personal, como político, claro que es un... ¿Pero por qué tú no hay alguien que tenga ese panorama amplio? No, no, no. A ver, Claudia, ¿no lo tiene? No, ninguno lo tiene. Lo dije el otro día, bruscamente, porque me tocó el nervio el compañero presidente, pero yo les digo, a ver, mientras Marcelo Ebrard estaba en el PRI, no es descalificación, pero estaba en el PRI, yo estaba en la lucha y en el compromiso, mientras Monreal y Adán Agosto estaban en el PRI y mientras Claudia estaba en la aula universitaria, que está muy bien, pero yo siempre estaba en la lucha, en el compromiso, en la izquierda, en la movilización social. Vengo del corazón del pueblo, a mí no me platican las necesidades de la gente, no me platican cómo todo el tiempo nos discriminan, nos subestiman, todo es a contracorriente, siempre se nos... Nos pasa un poco a los hijos y a las hijas del pueblo como a las mujeres. Tienen que hacer muchísimo más para demostrar su valía que lo que cualquier persona. ¿Qué le faltó hacer a López Obrador este sexenio? No, bueno, yo creo que él hizo lo que se comprometió, punto. Bueno, entonces hablemos de qué le falta hacer a la 4T en un siguiente sexenio. Bueno, esto que estamos hablando, mira, por ejemplo, el otro poder judicial es imperioso. A ver, para aterrizar conceptualmente. Sí. ¿Hay que irse más a la izquierda o hay que irse más al centro? No, no a la izquierda, profundizar, continuar y profundizar. Pero mira, ni siquiera hemos restablecido los derechos laborales surgidos de la Revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades. No es desenebrado lo que enhebró el neoliberalismo. No, exacto, ni siquiera eso. Entonces mínimo eso tenemos que lograrlo, volver al siglo XX, qué gran avance. Pues sí, ¿eh? Ser autosuficiente en materia alimentaria. Yo creo que la parte de defensa de la soberanía, la independencia, la organización del pueblo. Porque hay un liderazgo, el del compañero presidente, y está el liderazgo del pueblo, pero es articulado. Organizaciones democráticas de trabajadores, de campesinos, de mujeres, de la diversidad, de empresarios, de artistas populares. O sea, yo creo que eso se requiere. Medios de comunicación de izquierda, ¿no? Ni uno. No hay ni uno. Bueno, hay unos canales de YouTube, dos. Sí, bueno, pero, ¿no? Dos. Terrible. Sí. Y los medios públicos derechizados en nuestro gobierno. Totalmente derechizados. Para aventarte por la ventana. Este. Radio pública no hay, televisión pública no hay, medio escrito no hay. Bueno, sí, televisión pública no hay. Esto es televisión pública. Política, de izquierda, progresista, exacto. Bueno, de izquierda, de izquierda, y que señale cuando la 4T no es de izquierda. Se equivoca, exacto. Porque de pronto no es de izquierda. Exacto. Bueno, vamos a hablar. Me decían, dígate, alguien me decía queriendo provocarme, ¿qué dices que el presidente no es de izquierda? Bueno, pues con todo cariño y respeto es del nacionalismo revolucionario del PRI, no es una descalificación. Esa es su visión, es legítima, coincido yo en esa parte. Repítelo, es el nacionalismo revolucionario del PRI. Lo que está ejerciendo López Obrador. Sí, sin descalificaciones, y creo que nos quedamos cortos. Ojalá estuviéramos recuperando todo el nacionalismo revolucionario. ¿Y qué más falta? Ya dije, los derechos laborales, derechos laborales que al campo nunca llegaron. Te voy a preguntar puntualmente sobre las áreas estratégicas del país más adelante. Antes déjame preguntarte más sobre ti. Tú dijiste recientemente que a diferencia de Claudio y Marcelo, tú sí tienes carisma. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que llego al, voy a decir una cosa fuerte, que llego al corazón del pueblo. Yo desperto pasión, o sea, con la gente. Con los que simpatizan y se diga, o sea, eso es una locura. Y los que me odian, me odian. La derecha, el segundo en la lista para ser fusilado después del compañero presidente, eso oyó. Me pueden reconocer o no los méritos para lograr la presidencia, pero el odio de la derecha está visible y palpable. ¿Lo sientes a ellos demasiado oficiales y tal vez cuidadosos? Demasiado cuidadosos. A mis compañeros, dices. A Marcelo y a Claudia. Los dos competidores. Fíjate que alguien me decía hoy, me preocupó, me dijo, a ver, ¿cuál es el proyecto de izquierda de Claudia? ¿Su gobierno en la ciudad? ¿Cuál ha sido el signo de izquierda? Ha hecho mucha obra pública, es una compañera muy capaz, es una compañera muy formada. Pero ese cuestionamiento que me hicieron me tocó porque es cierto. ¿Cuál dirías que es la bandera emblemática del gobierno de izquierda de Claudia Seinbaum? De izquierda. Bueno, te puedo responder lo que ella respondió en largo aliento sobre su proyecto como presidenta. Dijo, el NIR Shoring va a dejar entrar muchísimos miles de millones de dólares a México y lo que hay que cuidar es a qué manos van a dar. Entonces tenemos que estar seguros de que esos miles de millones de dólares van a repartirse en salarios para los trabajadores mexicanos que van a tener hospitales, que van a tener vivienda. Básicamente es lo que dijo. Bueno, ese no será un proyecto de izquierda. Ah, es decir, dijo, perdón, completo lo que dijo, para representarla bien y que entonces hagas una crítica. Y dice que quiere un estado de bienestar, o sea, quiere hospitales y escuelas públicos excelentes y gratuitos. Bueno, en eso coincidimos. ¿Qué es el nacionalismo revolucionario del PRI? ¿Y ya lo vivimos eso? Ya lo vivimos. Pues en todo el esplendor que alcanzó, con un gobierno muy autoritario. Claro, recuperar las instituciones públicas de salud y la calidad de la educación, las universidades públicas derechizadas, hay mucho por hacer ahí. Pero yo creo que hay que ir más lejos. Yo sí soy muy ambicioso en ese sentido. Creo que debemos, creo que podemos construir un camino diferente para la humanidad desde México, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Pensar que este sistema económico le va a dar salida al ser humano y al medio ambiente es equivocado. Eso no es así. A ver, tal vez por tu tipo racial y por tus guayaberas y tus jeans, la gente te asocia con Chávez. ¿Tienen razón o no? No, bueno, no tengo formación militar. En Venezuela es singular que el ejército tenga una parte de izquierda, marxista inclusive. Yo lo he dicho, yo tengo una formación académica muy marxista, académica, universitaria. Yo estudié sociología, pero me enseñaban marxismo. ¿En la UNAM? En la UAM. En la UAM. Pero yo me burlo. Yo les digo que de cada cuatro materias, cinco eran de marxismo. O sea, esa es mi formación universitaria, académica, científica, seria, sólida. Pero tú no coincides con Chávez. Bueno, es que decir, claro que coincido de muchas cosas. Por ejemplo, Chávez entregó un millón de viviendas amuebladas al pueblo. Pero más bien, háblanos de lo que no coincides porque, digo, Venezuela no está bien económicamente. Pues no está bien porque, yo creo que hasta mataron a Chávez y porque está bloqueada económicamente y porque trae una situación del redemonio. Pero yo no plantearía, es que en realidad... ¿Sería una figura a emular? Pues no, a ver. No. A ver, pues las figuras a emular tú las tienes aquí, Juárez, Cárdenas, el propio compañero presidente López Obrador, porque yo no estoy hablando de manera despectiva de él. Es un extraordinario líder. ¿Nacionalizar cosas o no? Pues yo creo que hay que recuperar lo que es del pueblo. ¿Qué? Pues lo que se han robado del pueblo. Puertos, aeropuertos, carreteras, planes, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, tierra, bosque, cielo, todo. Y ponerlo al servicio del pueblo. Eso quiere decir que nacionalices, que le vas a quitar algo a alguien. No, no es lo que es del pueblo. La infraestructura. Y debe estar al servicio del pueblo. La infraestructura que se construyó. Pues, por ejemplo, tienes que reconstruir el ferrocarril. Pues es una locura que no. Tienes que construir una estructura hidráulica para el campo. Déjame conceptualizar. Es que no es un gobierno expropiador, atrabiliario, socialista, comunista. Servicios públicos. O sea, tú tienes que ganar. Pues lo que es del pueblo, pues está al servicio del pueblo. Y naturaleza. Te doy una concesión. Sí. Tú estás ganando con esa concesión. Bueno, está bien, pues da un buen servicio. Paga tus impuestos. Cumple tus responsabilidades. No estás haciendo eso. Bueno, pues habría que revisarlo. Me explico, me explico. Porque lo que es una locura es que se concesionen las cosas. La gente ni siquiera recibe un buen servicio. Y encima no paguen sus impuestos. Bueno, pues eso no tiene nada ni confiscatorio, ni socialista, ni comunista. Pues es el mínimo común denominador que cualquier régimen democrático le exige a los particulares. ¿Pero usarías como un mazo la nacionalización? Si no te portas bien. Pues no, tampoco. Bueno, te estoy hablando de la imagen que das. Bueno, por eso. Pero eso es una caricaturización. Porque lo que yo estoy planteando es, a ver, señores, la gente tiene que comer tres veces al día en este país. O sea, no pueden tener ustedes 161 mil, 300 millones de dólares y la gente no comer tres veces al día. No puede ser que haya niños y niñas en la calle, si digan muy creyentes y muy cristianos, y ni siquiera paguen sus impuestos para que eso no suceda, o que haya adultos mayores, o que la gente esté viviendo niveles de sufrimiento que no tendría que tener, porque somos un país económicamente fuerte. Gerardo, ¿cuál es la bronca del presidente contigo? No, bueno, eso lo tienes que invitar a él y preguntarle, porque yo no la veo. Pero déjame ilustrarla. Mario Delgado anunció que el PT al que perteneces podría quedar fuera de la alianza con Morena. Y después el presidente Obrador volvió a no incluirte en su lista de precandidatos de la izquierda. A ver, te incluye y la mayoría de las veces no. Y después no te invita a sus ceremonias y cuando te invita pasa el largo y no te da la mano. ¿Pero cuál es la bronca? No, a ver, esto último es falso. Esto último es falso. En la inauguración del aeropuerto. Es falso, es falso. Es falso, pero están los videos. Bueno, pues es un video trucado. Absolutamente. Bueno, eso es falso. ¿Cuál es la bronca? Bueno, primero eso es falso. ¿Cuál es el desamor? Bueno, primero eso es falso. El compañero presidente en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, yo de colado estaba sentado entre Víctor Castro, que es gobernador de Baja Sur, y a la izquierda estaba creo que Rutilio Escandón, porque no llegó Laida Sanzores, era el lugar de Laida Sanzores. Saludó del lado izquierdo cuando llegó y cuando terminó la ceremonia saludó del lado derecho, a todos yo incluido, por supuesto. Tengo una foto unos días antes con él, una selfie en un evento con las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces no hay bronca. A ver, no, lo que yo te digo es que hay intriga. Esto, porque tú lo dices con una seguridad, es que ahí está el video, es que no te saludó, es que, pues eso dijeron los medios. Ok, y lo de Mario Delgado sí es cierto. Pero, a ver, déjame terminar. Vamos con calmita, porque no... Ah, la intriga es de Mario. No, la intriga es de los medios, y la compra a Mediomundo, tú incluida, porque es falso que no vaya... No, pero yo te estoy diciendo desde hace rato que eso es falso. Me saludó, me saluda todo el tiempo. Yo tengo una buena relación con él. ¿Cuál es el tema? El tema es que todo mundo sigue pensando que vivimos un presidencialismo tipo PRI, donde él va a decidir, y donde si te manda ojitos o no te manda ojitos, entonces ya te chocó la bruja. Yo estoy de acuerdo contigo, que no es cierto. Pues claro, porque además el pueblo va a decidir. Va a haber una encuesta. Yo sí lo creo, porque estaría mal el presidente, sería muy irresponsable. Y sería una farsa. Y además sería muy irresponsable. Si alguien no es popular, ¿por qué lo vas a meter a tratar de ganar una elección? La va a perder. O a lo mejor la gana, pero por la inercia que hay. Pero sería muy fácil tirarlo, y sería una irresponsabilidad para la continuidad del proyecto. No, yo creo, mira, yo no me pongo a especular, porque a mí no me corresponde decir si el compañero presidente... Yo lo respeto, lo quiero y lo admiro. Y como lo he dicho, no tiene por qué ser recíproco. Lo mínimo que sí tiene que hacer es respetarme. Y ahí yo me planto. Y cada que él no me respete, yo le reclamo. Eh, compañero presidente, ¿qué traes ahí? Cuando no te incluyen. No, 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 no. No es que me incluya, porque el reclamo no es que me incluya. El reclamo es que al excluirme de su lista, que a mí me tiene, francamente, sin mayor preocupación, porque de que voy a participar, voy a participar, y de que les voy a ganar si el pueblo... ¿Y vas en la encuesta de Morena? Sí, claro. Y si el pueblo sigue en la lógica que yo lo veo, les voy a ganar. Va a ser la sorpresa de sorpresas. Pero el tema no es ese. ¿O sea, las encuestas no te están registrando bien? Pues claro que no, hombre. Ni siquiera me incluían. Ya me reconocen el tercer lugar. ¿El tercer lugar? No preguntan por Noroña, ese es un primer tema, pregunta por mi nombre completo, pero volvamos nomás antes. No, no, Gerardo, déjame conducir esto. Dime, es que no me dejas acabar el tema. Pero es que no es suficientemente importante, es mucho más importante lo que dice la gente, que lo que diga la prensa. Cuando yo te invité, porque me insistieron muchísimo en Twitter. Sí, claro, soy muy popular. Y me decían, le tienen miedo. ¿Por qué te tienen miedo y quién te tiene miedo? Bueno, la derecha me tiene miedo y odio, por razones obvias. Y hay una derecha del movimiento. ¿Qué es? ¿Quién? No, bueno, pues hay quienes acaban de llegar ayer al movimiento, ya se dicen más morenistas que yo. ¿Cómo quién? No, hombre. No, di nombre. Como una bola. ¿Para qué, hombre? Una bola. A ver, pero Marcelo, ¿qué te parece? No, Marcelo viene, a ver, todos los compañeros que aspiran y compañera vienen de la lucha de décadas. Vienen de la lucha de décadas y son compañeros. ¿Dónde te refieres a ellos? No, claro que no, hombre. Y son de primera, todos, y todos garantizan la continuidad. Todas estas descalificaciones, ¿qué tal? Está más cercano a la derecha y que estarían encantados. No, no, es así, hombre. Todos garantizan, pero cada quien tiene su acento y su visión. ¿Cómo estás haciendo tu campaña? ¿Sales? Con las uñas. Voy y recorro los municipios, voy a pueblos, a comunidades, a lugares donde no se va a parar ninguno de mis compañeros. A veces en mi camioneta, a veces... ¿Con cuánta gente te lo da? No, hombre, una persona va conmigo, sin mucho dos. ¿Una persona? ¿Y llevas tu locho? No, no, comemos. No, me tratan bien, me invitan a comer. La gente es muy generosa. Ya se convocó la asamblea, llega nadie, nadie es... Acarreado, ni lo llevan. ¿Hablas por micrófono? Sí, me echo ahí mi discusazo. ¿Cuánta gente estás reuniendo? Pues yo creo que varía, dependiendo el lugar, dependiendo... Pero bien, son reuniones muy buenas, buenas. Bueno, acabo de estar en Los Ángeles en un evento bellísimo, bellísimo, en número, en calidez, en entrega de la gente. Una verdadera comunión. A ver, yo soy un fenómeno en ese sentido con la gente. No hay nadie que genere ese fenómeno político y social de mis compañeros y compañeras. Eso tengo ojos para ver que vea. Así como es evidente que Claudia es la favorita, el compañero presidente, de igual manera es evidente que yo abajo con la gente conecto, pero enormemente fuerte. Entonces, el tema, insisto, es que mis compañeros no garantizan, desde mi punto de vista, hacer las cosas que hay que realizar. Porque para que continúe esta revolución sin violencia no basta mantenerla, hay que profundizarla. Y yo creo que ellos están en la idea de mantenerla y creo que se equivocan. Y además creo que ellos están cometiendo un segundo error, que es un error generalizado. Están subestimando al pueblo. Ellos piensan que acá arriba, les digo yo, en la cópula, ya sé que la cópula es hacer el amor. En la cópula se va a decidir. Ah, bueno, pues síganle por ahí. Pero es una cópula intelectual, ¿no? Pues sí es, sí, política. Entonces, yo digo que están equivocados. Porque además, si ahí se decide, ya se decidió. O sea, están conciliando demasiado. Te pregunto algo. Te conocemos como legislador, como un gran orador, posiblemente el mayor orador que tiene la izquierda. O sea, sin embargo, nunca has sido funcionario y dirigido a una secretaría de Estado o un Estado en sí mismo. Por mezquinos. ¿Sabrías dirigir el gobierno federal de México? Pues claro. ¿Cómo? Primero, no he dirigido un gobierno por mezquinos, porque me han cerrado siempre el camino. Sí, es verdad. O sea, no porque yo no tenga capacidad. Hay una bola de matacuaces que han tenido posibilidades de hacer... Es decir, no que te tienen miedo. O sea, yo coincido. Entonces, mira, yo creo con el compañero presidente que para gobernar bien se necesitan dos cosas. Ser honesto y querer al pueblo. Yo lo amo, de ahí vengo. Y soy vintegérrimo ahí, por más que le busquen no van a encontrar nada. Pero además, ¿cómo aprendes a nadar? Pues nadando. Nada te prepara para la presidencia. Nada. Es una responsabilidad inhumana. Es descomunal. Absurdamente exigente. Entonces, solo el compromiso, el amor, los principios, la entrega, es lo que puede garantizar que tú puedas sacar la tarea bien adelante. O sea, el compañero presidente puede tener muchos defectos, pero no el de no tener el compromiso, el amor, la entrega, la tenacidad, la honestidad. Mis compañeros se han probado. Y yo creo que el poder es muy cabrón. Y creo que van a cascabelear. Creo que las presiones además van a ser enormes. Es que la gente... ¿Por qué yo tengo posibilidades? Porque la gente dice, este hombre tiene carácter. Este hombre ha demostrado la firmeza suficiente para enfrentar a todos los adversarios nuestros y plantarles cara en los momentos más difíciles. Y no se va a doblegar frente a esas presiones. Es una cuestión de carácter, de disposición biológica. Con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Lo que estoy diciendo va más allá. Estoy hablando de formación, estoy hablando de origen, estoy hablando de compromiso, estoy hablando de sensibilidad política, estoy hablando de humanismo. Estoy hablando de preparación intelectual. Entonces, es mucho más complejo que eso. Decirlo de otra manera. Un perfil como el mío no tendría ninguna posibilidad en otro momento y en otro contexto. Un perfil como el mío es lo que la gente y yo compartimos que se necesita en esta coyuntura. ¿Puedes ganar? Yo creo que les voy a ganar. Yo creo que están subestimando a la gente. Y si no gano, me voy a vender libros afuera de mi casa. De verdad lo voy a hacer. Yo no tengo problema, hombre. Quiero preguntarte sobre tu proyecto para el país más puntualmente, pero luego de una pausa para tomar un poco de aire. Las mujeres. Yo creo que es uno de los factores más interesantes y más revolucionarios de este país. En cinco años ha cambiado el país enormemente gracias a que las feministas conseguimos casi de chiripa el 50% en los congresos. Tenemos la representación política de mujeres más grande que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Bueno, ¿cuál es tu plan para las mujeres? Voy a decir una cosa fuerte a riesgo de ser malinterpretado. No ha cambiado nada. Estoy de acuerdo. Para las mujeres del pueblo no ha cambiado nada. Gerardo, hay cosas de gran calado que el proyecto de la 4T todavía no aborda. Quiero revisar algunas contigo. Por ejemplo, la corrupción. La 4T no ha convertido la corrupción endémica de este país en una corrupción excepcional. ¿Cómo? Tienes que acabar con la impunidad. Mientras no acabes con la impunidad, la corrupción va a ser galopante. Y el Poder Judicial es un obstáculo absoluto para acabar. No estoy justificando. Simplemente estoy diciendo que esas dos manos deben coincidir. Si no, no vas a resolverlo. No hay castigo, hombre, para la corrupción. Es un escándalo. O sea, el día que a García Luna lo sentenciaron, lo reconocieron como culpable, a las horas le liberaron las cuentas a la señora Pereira, su esposa. Es un escándalo, hombre. Solo por poner un ejemplo. Entonces, eso es fundamental de resolver. Hay que hacer otro Poder Judicial. ¿Hay que hacer? ¿Cómo? Pues con un poder constituyente que haga reformas dentro de ellos, de otro Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo que el pueblo lo vote. ¿Para ti eso es lo central? ¿Una nueva Constitución? Para mí lo central es lo que ya... Sí, una reforma a la Constitución para echar atrás las reformas neoliberales que siguen vivas. Todas. Pero todas las que siguen vivas. De un plumazo, nada de que una por una. Pues primero tienes que apostar a tener dos tercios y luego irte una por una. Supongamos que no se puede. Entonces, ¿hay otra forma de controlar la corrupción? No, no. Si hay impunidad, no hay. Si tú puedes robar impunemente, pues la otra es que tengas principios, que tengas una moral y una ética muy sólida, que tengas una visión muy clara de proyecto. No, bueno, en un sistema como el nuestro, donde el Dios que domina es el dinero, pues la gente hace cualquier cosa por tener dinero. Esto es la corrupción, es un camino relativamente fácil. Bueno, ya ves lo que hacen en China. Si agarran a alguien corrupto, lo ajusticen. Bueno, pero... Y la corrupción en China es muy fuerte, porque acaba siendo más bien circo, lo digo con franqueza, circo, porque agarran a uno, pero no están erradicando la corrupción en general, porque en los países este es un problema evidente. Hablemos de la pobreza. En México, Carlos Lim tiene más dinero que 65 millones de mexicanos. 95 mil millones de dólares tiene. Y tenemos 15 mexicanos que tienen 161 mil 300 millones de dólares. Y tenemos 356 familias que tienen más dinero que 112 millones de mexicanos. Imagínate. Y los programas sociales, bueno, son auxilios a la desigualdad, pero no la remedian, porque el problema es estructural. Hay mecanismos que a diario están reproduciendo la desigualdad. Déjame nombrar los más evidentes. Tenemos salarios bajísimos, más bajos que en China. Tenemos precios altísimos, más altos que en Norteamérica. Y los billonarios de nuestro país pagan impuestos más bajos que casi en ningún país del mundo. ¿Cómo remediar esto? ¿Cómo modificar estos mecanismos? ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Por eso yo insisto en que se tiene que generar un proceso. La revolución tiene que generar una organización democrática del pueblo en todos sus aspectos. ¿Cómo puede haber mejores salarios sin sindicatos? Sin sindicatos democráticos, sin formas de lucha sólidas de las trabajadoras y trabajadoras. O sea, acá, desde la presidencia eso no camina. Quiso acabar con el outsourcing del compañero presidente. Algo se pudo hacer, pero se tuvo que detener en el objetivo de liquidarlo completamente, que es parte de este problema que planteas. No hay organizaciones campesinas democráticas. No hay organizaciones... Los partidos no son organizaciones democráticas. Entonces, un proceso de democratización, desatar un proceso de democratización, de politización, de organización, de discusión de la gente, es urgentísimo. Y en ese sentido, un poder constituyente, una asamblea del pueblo que discute estas cosas, pues puede ser un catalizador muy importante. ¿Subir los impuestos? Pues más que subir, que los paguen. Es que a ti tú pagas 30% y a mí no me preguntan. Yo seré muy diputado, pero me llega el descuento. Y Carlos Slim y esta bola no pagan ni el 10%. Bueno, pagan. Los grandes contribuyentes pagan 2.4%. Bueno, ahí está. Y después entran los abogados y los... Y pegan de gritos y... Claro, y después mandan buena parte de su lana a Panamá y a otros países fiscales. O sea, subir los impuestos a los billonarios. Que paguen lo que pagamos todos. Si nosotros pagamos el 30, ellos no tienen por qué pagar menos. Y con mayor razón, si ellos son los más adinerados. Los impuestos deben ser progresivos. Mientras más tienes, más debes pagar. Intervenir los precios de las cosas. Y eso no es socialismo ni comunismo. Hay que mejorar los ingresos de la gente. Hay que generar una actividad productiva. Empleo. Pero yo digo con empresas sociales, con empresas colectivas. Yo no voy a atacar a la iniciativa privada. Pero creo que deberíamos ir cambiando las formas de visión. Donde lo más importante no sea la acumulación de riqueza. Que además es irracional, hombre. Ni todo el dinero del mundo te va a comprar un segundo más de vida en esta tierra. Se los va a chupar la broja igual a estos 15 que tienen 161.300 millones de dólares. Y no se van a llevar nada. Absolutamente nada. Mientras que la gente está careciendo hasta de lo elemental. Es irracional. La clase media. Mira, que lo tengo en el Estado de México. Quieren tirar 200.000 árboles en, no me acuerdo cuántas hectáreas, más de 200 hectáreas, para construir un fraccionamiento bosque rubí. Ya habían los campesinos pobres, con todas las dificultades que tiene, logrado un amparo y parado el asunto. Ah, pues se metió el gobernador y ahí van. La destrucción, están que el Tren Maya, que la destrucción, la destrucción que han hecho en el Estado de México de bosques y de ojos de agua. Es monstruosa. Pero es la lógica del capital, no es un asunto de bondado o maldado, que estos 15 son terribles y son voraces y no tienen llenadera. Sí, sí, no tienen llenadera, porque así es el sistema. Tenemos que cambiarlo. Y esa es una discusión que nadie está dando. Y que nadie se plantea que busquemos otro rumbo para la humanidad entera. No es que estés pensando grandilocuentemente o que hayas perdido la razón. No, es que quien ha perdido la razón es pensar que podemos seguir en este sistema y que no va a pasar nada, cuando está pasando todo frente a nuestras narices. La clase media, este sexenio, la clase media... Les va muy bien. ...pagamos menos impuestos que nunca. Sí, hombre, les va muy bien. Y están rabiosos, terrible. Porque a nivel de narrativa han sido insultados, ¿no? Les han dicho de todo o nos han dicho de todo. Yo no me incluyo porque a mí cuando me insultan yo ignoro los insultos. Siento que no me los merezco. Pero sí, el presidente los ha maltratado verbalmente. Pues solo a los que son reaccionarios, hombre. A mí me dicen, es que tú eres clase media. Esa clase no existe. Es un sector de trabajadores mejor remunerados. Porque además somos trabajadores y trabajadoras. Y hay a quien no le guste que sean empresarios, medianos, familiares. Pero en general trabajadores, ellos mismos. ¿Pero te importa la clase media? ¿Te estás acercando a la clase media? Le importa la humanidad en su conjunto y el país en su conjunto. ¿Estás platicando con gente de clase media? Pues yo platico con todo el mundo. Sí. Platico con todo el mundo. Y me parece que les está yendo muy bien. Me decía un ganadero en el avión. Una larga historia sintetizo. Me dice, yo voté por ustedes. Todo mi gremio los alucina. Y yo les pregunto, ¿te ha ido peor? No. ¿Te ha ido igual? No. ¿Te ha ido mejor? Sí. ¿Entonces qué están chingando? Por la narrativa. Bueno, pero que piensen un poquito. Que piensen un poquito. O sea, si les está yendo muy bien. ¿Cuál es su molestia? Su molestia es que usemos un avión. Su molestia es que nos encuentren en el mismo restaurante. Su molestia es que nos encuentren en un mercado pedorro como el City Market. Por favor. Ni en los grandes almacenes de París me hacen el tango por el asunto. ¿Conoces bien París? Bueno, no bien, pero lo conozco. Lo conoces. Y he viajado bastante, hombre. O sea, soy un hijo del pueblo, pero mi vida ha sido muy afortunada. Mi mujer trabajaba en una línea aérea. Y viajaba sujeto espacio hasta en primera clase. Yo hacía en primera clase a Asia y a Europa y a medio mundo. O sea, con mi dinero. Entonces, antes de ser legislador y todo, ¿no? Por supuesto que conozco. Conozco bastante, ¿no? O conozco nada, porque es inmenso lo que puedes conocer, ¿no? Es ridículo. Un día en el aeropuerto un tipo me dijo, pero ¿qué haces aquí? Tú deberías estar en la central camionera. Le dije, no, hombre. Yo debería viajar en burro, pero te busqué y estabas ocupado. Es ridículo los argumentos que hacen. Pues sí, hombre. Oye, pero ¿no es un error de la izquierda no haber educado al país en lo que es la izquierda contemporánea? ¿No es una...? También hay una responsabilidad de no haber aclarado esos puntos. No, bueno, esa es una responsabilidad de cada quien, primero. Y de las escuelas públicas después. Pero estos se han formado en escuelas privadas. No compite lo privado con lo público, hombre. No compite. ¿Para ti no? Para nadie. Con Barbosa que murió. Cuando la pandemia. Me dijo, Gerardo, ¿sabes cuántas camas de terapia intensiva hay privadas en Puebla? Puebla es el quinto padrón más grande del país. Yo dije, pues no sé, 500. Dos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Porque es negocio. O sea, no importa el servicio. Y las escuelas privadas, pues es negocio. Por prestigiaras que sean, es negocio. La salud y la educación no deben ser negocio. Vamos a la educación. Tú has sido comerciante y coleccionista de libros. Soy, sí, vendo libros más que comercio. Pues sí, hombre. Y además un lector voraz, ahorita antes de que empezara el programa, mientras había todo este relajo de ajustar las luces, además estabas leyendo a Elena Garro, ni más ni menos. Qué bárbara. La mejor escritora o escritor que ha dado este país a mi manera. Y yo creo que de las mejores del mundo he leído un poquito y es muy buena. ¿Qué harías tú por la lectura y por el arte como presidente? Yo creo que hay que meter, bueno, mira, primero cambiar la educación, que es horrible. Yo fui a la escuela, es horrible. La lectura es un castigo. La historia no existe, es crónica en el mejor de los casos. Los profesores están desmotivados, no tienen amor a la enseñanza y todo, maltratados. A veces, aunque tengan buenos salarios, no es su vocación. O sea, hay tanto por hacer, cambiar los sistemas educativos. Darles de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, no les va a entrar la O por lo redondo, si no están bien alimentados. No, hombre, tienes que hacer una profunda transformación de la educación pública. Recuperar las universidades públicas que están totalmente derechizadas, pero totalmente derechizadas. ¿Las artes te parecen importantes? Las artes, claro que son importantísimas, empezando por el arte popular, que despectivamente llaman artesanía y que son unos creadores maravillosos y que siempre han estado olvidados a su suerte. Sí, y hay un elemento de racismo. Terrible, brutal. Hay artesanía, pero hay gente que llamamos artesanos que son grandes artistas. Son unos artistas espectaculares. Así es, pero no ha pasado en este gobierno de izquierda. No era su objetivo, no era su objetivo. Se siente un abandono. Pues había tanto por hacer. Había tanto por hacer y al compañero presidente hay que reclamarle que no haga lo que no se comprometió, pues es excesivo. Él ha sacado lo que dijo que iba a sacar. Mira, de las cosas que no ha cumplido y nunca he compartido en un programa, con el PT su sistema educativo es bastante bueno. Es bastante bueno. Y no lo ha podido incorporar a la estructura pública al país. Yo creo que sus CENDIS deberían ser la base del cuidado de los niños y las niñas en el país. Es un proyecto muy de avanzada y está abandonado. ¿Quién sería tu secretario de Educación? Pues Alberto Anaya. ¿Quién sería tu secretario de Economía? ¿Quién sabe? No lo sé, no me he puesto a pensar en eso. Ni siquiera sé si voy a ganar la candidatura, ni siquiera sé si voy a estar vivo para entonces. ¿A qué te refieres? Pues a que todo es tan incierto. Hoy estamos en el segundo siguiente, ¿quién sabe? No me refiero a ninguna otra cosa. Me refiero a que hacemos planes como si tuviéramos la vía comprada. Y vamos por partes. Primero necesito ganar la candidatura. No es un asunto personal, no se quiere entender. Es una hazaña colectiva. Yo no estaría siendo considerado, no estaría platicando aquí contigo. Si la gente no tuviera un apoyo impresionante. Es una cosa del pueblo del que yo soy parte, orgullosamente. O sea, entonces, yo voy a ir madurando las cosas. Yo he dicho que invitaría a mis cuatro compañeros. Claro, pero es muy interesante. Yo a los cuatro los invitaría a Claudia, a Marcelo. Es que despejar dudas o afianzales. Sí, claro, claro. Asuntos sobre ti, sobre tu persona. Sí, sí. Y te pregunto otra, sobre el news shorting. O sea, porque de nuevo, la guayabera, los jeans, los tenis. Es que fíjate. Le da un mensaje. Fíjate que hace mucho que no uso tenis. Fíjate que las camisas, yo usaba camisas de marca. Y de repente dije, pues si las camisas mexicanas son hermosísimas y son únicas. Además, hay unas que valen carísimas, ni se enteran. Como dicen, son cosas de indio, por eso no me las critican. Claro, pero en este país, que venimos de 30 y tantos años de neoliberalismo, las guayaberas, yo no te critico para nada. Lo que digo, lo que quisiera despejar es, ¿cuál es tu actitud sobre el news shorting? Ese viento que viene y va a venir más intenso desde Asia y desde Norteamérica a nuestro país. ¿Es bienvenido? Pues yo no sé si va a venir o no, pero ya se pueden hacer cuentas alegras sobre el tema. Yo creo que nosotros debemos depender de los recursos nuestros. Y todo lo que venga de inversión, pues hay que generar. Mira, China, que políticamente es muy criticable, no porque se diga comunista, sino porque es muy vertical su sistema. Su desarrollo económico es impresionante. Yo la conocí cuando había niveles de pobreza muy fuertes y acabo de ir hace dos o tres años. Bueno, Washington, Nueva York es pedorro comparado con Shanghái. Es impresionante. Muy impresionante. Y el nivel de mejoría de las condiciones de vida y traen un sector medio, que de medio no tiene nada, trae 300 millones de chinos con un poder adquisitivo endemoniado. Endemoniado. Y ellos han hecho un acuerdo basado en nuestro sistema económico de economía mixta, de conversión pública y privada, con un acuerdo de transferencia de tecnología. Bueno, pues están hechos unos monstruos, son la economía más poderosa del mundo. Y ahora hay un control de la dictadura de los ciudadanos. Terrible, terrible, terrible. No, 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 es un régimen autoritario brutal. Porque la gran pregunta de los economistas es, ¿se puede tener el desarrollo que hay en China con libertad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues están las economías socialdemócratas que han tenido un desarrollo muy importante, con poblaciones más pequeñas y lo que gustes y más des, y con empresas públicas. La empresa petrolera sueca es pública, hay una bola, o Francia tiene empresas públicas muy poderosas y muy importantes, aunque Macron se empeñe en desgraciar al pueblo francés en cuanto a derechos conquistados. Entonces, pero nosotros tenemos nuestro propio camino. Tú me lo preguntabas hace rato. Venezuela, yo, por ejemplo, le copiaría su proyecto de vivienda, que es impresionante, cuando tuvieron recursos gracias al petróleo. O Cuba, su proyecto educativo que es poderosísimo, o su propio esquema de salud, a pesar de ser un país pobrísimo. Pero nuestro pueblo es de un nivel de creatividad, de capacidad, de inteligencia, bárbara. Estamos de verdad llamados a ser una potencia, y solo por nuestro vecino, que es voraz como el demonio, y que siempre nos trae con la bota puesta en el pescuezo, y por los niveles de atropello y de corrupción aquí bárbaros. La corrupción es un sagrado... Y la injusticia social, que viene desde la colonia, que ha sido monstruosa, que va de la mano del racismo y del clasismo terrible que hay en nuestra patria, que hay que erradicar. Entonces, tienes una serie de monstruos muy fuertes que enfrentar, con un motor muy poderoso que es el pueblo. El asunto es lograr que se dé ese paso de organización democrática y de articulación consciente y politizada. Y sectores medios van a estar con nosotros, y otros no. Mira, la manifestación de ayer en la corte, son nazis, hombre. No, no, son fachos, son nazis. Están rabiosos en contra de nuestra. Ayer yo saliendo de un evento con delfín, un tipo en una camioneta pedorra, o sea, que se cree que era elegantísima. ¡Mugroso! O sea, ese es racista, es clasista, eso ya casi no me pasa. Pero lo que te quiero decir, baño todos los días con agua fría, ya quisiera este amigo hacer lo propio. Pero es este, ¿por qué no estoy en tanta rabia? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que es por acomplejados, por ignorancia, por despolitización, por inconsciencia. Yo digo que también la izquierda tiene una responsabilidad allí. Si la izquierda está gobernando, sí le toca comunicar mejor. Yo creo que la izquierda ha comunicado muy mal, Gerardo. Bueno, la verdad, le han cedido al presidente casi toda la responsabilidad. Bueno, no se la han cedido, él ha tomado, él ha tomado. Él es muy celoso en esa parte. Te voy a desviar. Vamos a hablar de las mujeres. Nos falta sobre los grandes temas de este país. A mí me parece que las mujeres es uno de los grandes temas de este país. Pero nada más, no quiero que quede suelto lo de la comunicación. Sí. No, hombre, es todos los medios en contra, todos, todos, todos. Es más, yo creo, ¿sabes qué? Creo que nos hizo mucho daño la pandemia. Porque la gente ya no veía radio y televisión y la metiste a su casa y les volvieron a comer el seso. Es impresionante. Así es. Es impresionante. A ver, que ellos digan, fíjate, ¿cómo quema aromas? Y que la gente siga creyéndoles. Mataron al compañero presidente a la hora que se enfermó. Sí, bueno. Dijeron que le había estallado la cabeza, que le hubo un 51. Ya hubo una habitadura, ya está militarizado. No, no, pero que se había muerto y remuerto y lo celebraban. Y lo celebraban. Sí, sí, sí. Y luego queda claro que fue mentira. Y tan tranquilos voltean la cara para el otro lado y siguen con su intriga. No, bueno, me aviento por la ventana. Ahí yo no creo que sea un problema de comunicación nuestro. Si no hay un sector que ya decidió creerse cualquier tontería, por absurda que sea, si es en contra nuestra. Y que ya decidieron no militar con nosotros, ¿se podrá cambiar eso? Ay, caray, yo creo que... Yo creo que en una democracia... Ojalá, ayúdanos en eso, porque yo lo veo dificilísimo. A ver, yo creo que en una democracia habrá diversidad de opiniones. Sí, claro, debe haber. Pero lo que creo que los medios que se expresan desde una visión de la izquierda, les valen gorro al gobierno. Ahora, déjame preguntar, las mujeres... Ese es un error nuestro. Yo creo. Las mujeres, yo creo que es uno de los factores más interesantes y más revolucionarios de este país. En cinco años ha cambiado el país enormemente, gracias a que las feministas conseguimos casi de chiripa el 50% en los congresos. Tenemos la representación política de mujeres más grande que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Sí. Bueno... ¿Cuál es tu plan para las mujeres? Voy a decir una cosa fuerte, a riesgo de ser malinterpretado. No ha cambiado nada. Estoy de acuerdo. Para las mujeres del pueblo no ha cambiado nada. Estoy de acuerdo. Siguen viviendo una opresión, un machismo, una agresión física constante, bueno, feminicidios, violaciones, es monstruosa. Para los sectores medios ha cambiado. Y para quien se dedica a la política ha cambiado. Eso es lo que yo les critico. Celebraron la 3 de 3 como si hubieran ganado el mundial. Y eso no va a llegar a las mujeres del pueblo. Bueno, es la hora que no ponemos en la Constitución que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué tú opusiste al 3 de 3? Pero déjame antes informar a la gente. Pero estoy yendo más a fondo. Estoy yendo más a fondo. No me opuse a 3 de 3. No. Lo que les digo... No. Es otra intriga. Es otra intriga. Nos vemos, se escucha, explicitar qué es el 3 de 3. El 3 de 3 pedía impedir que ostentaran cargos públicos. Cualquier violentador de mujeres. Cualquier persona que hubiera tenido una acusación, más bien una sentencia de violencia familiar o de violencia contra alguna mujer. Sí. ¿Por qué no te pareció eso? No, no es que no me parezca. Yo estoy de acuerdo. Entonces. Pues, ¿por qué vas a castigar con suspensión de derechos de por vida a alguien que acusen de violencia política de género? No, pero si ya hay una sentencia. Por eso, por eso. ¿Por qué? De por vida. Y a un feminicida. O sea... Y a un asesino serial. Y a un violador de mujeres. También. Todas igualitas, la misma sentencia. O sea que... O sea, ¿te parecía que estaba mal hecha? Pues me parece que debe haber gradualidad. Gradualidad. Pues dependiendo de la gravedad del hecho. O sea, porque además... Y debe haber una sentencia. Porque además yo discuto ahorita contigo fuerte. Sí. Y dicen que es violencia política de género. ¿No? Pues bueno, dices no bueno. No bueno. Y te suspenden los derechos de por vida porque eres un violentador. No bueno. O sea, me explico. La falta de llegada de los beneficios del feminismo a las mujeres pobres tiene que ver con que nuestras políticas, las mujeres políticas feministas, no se atreven a hacer política pública descaradamente feminista, que es lo que necesitamos. Y eso tiene mucho que ver con nuestro presidente. Yo creo que... Yo creo que tiene que ver más. Yo creo que tiene que ver más con un asunto donde no importa a la gente, las mujeres del pueblo. Porque así como me dices, hay que llegar a los sectores medios, hay que llegar al pueblo. Bueno, sí. Y hay que organizar y hay que luchar y hay que impulsar y hay que empujar. Yo me desespero, me desespero. Me tocó... Venía yo de un humor de los mil diablos. Yo doy mi número, teléfono y con todos lados. Y resulta que en una persona que me está ayudando, el tipo la quiso matar, le dio tres puñaladas, una cerca al corazón, la dejó tirada con un mazazo en la cabeza. Y el tipo está impune porque la corrupción y el desparpajo... Bueno, esas historias se repiten todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es desesperante que no haya manera de... Y la otra. ¿No es responsabilidad del Estado? No solo el Estado, porque la violencia empieza desde casa. En las formas de... Desde casa y justificado y legitimado y una serie de cosas. No, es para arriba y para abajo, también de abajo hacia arriba. Pero te voy al otro lado. Es una violencia monstruosa que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo. Es institucional, es social, es política, es pública. Y yo, que me acusan de misógino, que me acusan de oponerme a la 3 de 3, en los mítines lo planteo. Y es durísimo toda la resistencia. Porque me dicen, Gerardo, estás de atar. ¿Cómo quieres ser el relevo del compañero presidente? Y planteas esas cosas en un mítin público. Nuestro pueblo es muy conservador. Y yo les digo, pues, que se le quite lo conservador. Discutamos el tema. Así es. Discutamos el tema porque no puede haber igualdad entre mujeres y hombres si no comprendemos el nivel de opresión, de atropello, de abuso terrible que hay hacia las mujeres. Guarderías y escuelas de tiempo completo. Distancias infantiles. Distancias infantiles y refugios para mujeres. Sí, todo eso hay que meterle, pero en serio, como política pública, en serio. Y tenemos que construir abogados del pueblo, no esta defensoría de oficio, abogados y abogadas que se hagan cargo y que ganen bien dependiendo de lo bien que hagan las cosas, para que mujeres violentadas y pueblo atropellado tenga legítima defensa, porque es terrible. No tienen, no tienen, los abogados son corruptísimos, perdón los que sean abogados, salvo de rosas excepciones. El poder judicial corrompidísimo y la gente está abandonada, su suerte que no es, que es nula. Entonces, por eso yo digo que hacen estas cosas. Ningún violentador va a volver, pues nos van a joder a los de izquierda. A los de la derecha no nos van a tocar. O sea, y más de uno de esos casos va a ser utilizado perversamente. Y estas cosas pasan también, porque cuando ha sido tan fuerte la agresión hacia las mujeres, bueno, pues se te puede pasar la mano hacia este lado, pero la ingenuidad no vale. Y hay compañeras que no quieren escuchar argumentos y que no quieren ver con seriedad este tema, que toda la legislación que ha hecho no ha avanzado. En la empresa privada hay paridad, en la empresa privada se han abierto los espacios para los rangos de dirección a las mujeres, no se ha abierto nada. O sea, es una cosa monstruosa. Y se voltean para otro lado. Bueno, las mujeres de limpieza son outsourcing aún en las oficinas públicas y como si fueran transparentes. Bueno, a ver, Gerardo, las mujeres hacemos la limpieza, la comida, el planchado y el lavado gratis en este país. Oye, Gerardo, antes... Que empiezan la jornada antes que el varón y la terminan al último. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si al marido le salió un hijote grandote ya se chingaron un rato más. Tenemos que ir a un corte, pero antes una pregunta que nada más dime un sí o no. ¿Tú estás casado? He vivido en Unión Libre siempre. O sea, sí, no. ¿Es cierto que tienes una demanda por no pago de manutención de tus hijos? No es cierto. Mis hijos están peludísimos. Bueno, ¿nos vamos a un corte? Tienen 32 y 30 años. Nos vamos a un corte y regresamos a nuestra parte con... Mira, la primera noticia que tengo. Gerardo, ¿cómo puedes ganar la candidatura de Morena? ¿Cuál es la ruta que tienes trazada hacia el triunfo? La gente. La gente es la que va a decidir. Pero mira, todos los lugares comunes. No te quiere López Obrador, no tienes experiencia, eres misógino. Ahora hasta una demanda ya tengo. ¿Sabes que todos esos defectos y los que les quiera sumar, que no tengo, se desaparecerían si yo apoyara a Claudia Semba? Si yo dijera Claudia es mi candidata, entonces ya yo perfecto, seré el político promisorio del futuro, estarían y hechos para... O sea, ¿vengan de allí? No, no digo que vengan de ahí, porque es evidente que el compañero presidente quisiera que ella fuera la candidata. Si yo no estuviera en la... ¿Esos vienen de la presidencia? No, 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 no. Ah, bueno. No, 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 si yo no estuviera en la competencia, si la derecha no me tuviera miedo, si la derecha del movimiento no me tuviera miedo, no inventaría todas estas patrañas, que la gente no me reclama ni una sola. Gerardo, ¿cómo puedes ganar la candidatura de Morena? ¿Cuál es la ruta que tienes trazada hacia el triunfo? La gente, la gente es la que va a decidir, pero mira, todos los lugares comunes. No te quiere López Obrador, no tienes experiencia, eres misógino, ahora hasta una demanda ya tengo. ¿Sabes que todos esos defectos y los que les quiera sumar, que no tengo, se desaparecerían si yo apoyara a Claudia Sengua? Si yo dijera Claudia es mi candidata, entonces ya yo perfecto, seré el político promisorio del futuro, estarían y hechos para... O sea, ¿vengan de allí? No, no digo que vengan de ahí, porque es evidente que el compañero presidente quisiera que ella fuera la candidata. Si yo no estuviera en la competencia, si la derecha no me tuviera miedo, si la derecha del movimiento no me tuviera miedo, no inventaría todas estas patrañas, que la gente no me reclama ni una sola. Estuve en el cierre de Delfina Gómez, de locura, de locura. O sea, la gente de verdad, el nivel de contacto, la esperanza que tiene, la expectativa que tiene sobre mi persona, no hay un solo cuestionamiento de esos. Oye, habrá quienes crea, oye, es que tienes mecha corta, ya quisiera que se echaran la protesta que hice en la Torre Trump y tuvieran ese control de emociones y de firmeza para sacarla adelante sin ningún problema. O las provocaciones constantes que me hacen todo el tiempo, tanto en el Congreso como en todos lados, y que yo me mantenga tan tranquilo como ver yo ver. Si te entiendo bien, tu ruta es seguir hablando con la gente. Abajo, 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 porque es mi única posibilidad, la cúpula, ahí no estoy. No porque no me quiera el compañero presidente, sino porque él tiene otra idea de su sucesión. A él hizo su esquema, eran sus tres hermanitos, así estaba, Monreal estuvo haciendo su esfuerzo, pues finalmente logró entrar, pero logró entrar ya sin uñas ni dientes, ¿no? Y yo soy el único que tengo presencia propia, imagen propia, idea propia, proyecto con claridad de qué cree que hay que hacer para el país y con respaldo popular, que eso es lo más importante. No tengo un centavo, Sabina, no tengo un centavo, no tengo una pinta, no tengo un espectacular. Pues no es que no los necesite, pues no voy a ser de las virtudes, defectos, ¿no? O de los defectos, virtudes, más bien. Pero no tengo un centavo, simplemente no lo tengo. ¿Y cómo es que se da este fenómeno extraordinario? Es una hazaña, que yo esté compitiéndoles es una hazaña. Marcelo Ebrard pide piso parejo y tiene la cancillería, por el amor de Dios que no existe. Ya quisiera yo la cancillería un domingo en la mañana. Adán Augusto trae un gasto impresionante. Y además la secretaría de gobernación, que me la prestaran el martes en la tarde. O que el fin de semana que mi amiga y compañera de lucha, Claudia Seinfeld, se va de gira, que me prestara el gobierno del DEF el sábado y el domingo. Dirías lo que hacía en dos días. Mi última pregunta. Tenemos un minuto. Claudia, en largo aliento, colapsó su proyecto en una frase. Primero, los cuidados para el bien de todos. Marcelo, aquí en largo aliento, dijo, quiero un país de clases medias. Justicia social, justicia secas, justicia social. Gerardo Fernández Noroña, mucho gusto. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otro programa de Largo Aliento. Gracias. 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 Gracias.